Con el licenciado Leir Alfredo Reyes Vera, quien es el presidente del Desarrollo Integrado y la Familia en el municipio de Álvaro de Mapacho de Arengú, licenciado, están desarrollando importantes actividades los CAICs de este municipio, precisamente en Casa de Cultura se acaban de hacer la apertura de estas actividades. ¿Qué nos puede decir al respecto? Antes que nada, buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, acompañándonos en esta primera actividad que estamos realizando dentro del marco de la semana de Día de la Primavera, que en el Desarrollo Integral de la Familia estamos realizando en conjunto con los CAICs, que son los Centros de Protección Infantil Comunitarios, que tenemos cuatro en nuestro municipio y que están a cargo del tipo municipal, y en los cuales desde el inicio de esta administración que preside nuestro alcalde, el ingeniero Jorge Vera, nos dio instrucciones muy precisas de trabajar con estas escuelas. En primer lugar, trabajar con toda la parte estructural, de que se cumpliera con todas las necesidades básicas en relación a los salones, pizarrones, mobiliario, todas las necesidades que se necesitaran. Bueno, pues se empezó trabajando con eso, se hicieron algunos domos en alguna escuela, se rehabilitaron baños, salones, se pitaron las escuelas, se cambiaron por indicaciones de protección civil, se cambiaron los ventanales, a ventanales eran tropicales y se hicieron corredizos para que fueran más seguros, tanto para los niños como para los maestros. Y una serie de actividades que se han realizado con la intención de mejorar la infraestructura de estas escuelas. Pero también no solamente se trata de trabajar esta parte de mejorar las condiciones físicas, sino que también se trata de mejorar y optimizar el trabajo tanto de las maestras como de los alumnos. Y es por esto que hemos estado implementando muchas actividades en los CAIS, con la intención de promover una educación de calidad para todos los niños que son parte de estas instituciones. En primer lugar, pues empezamos con capacitaciones para las maestras, las cuales desde el año pasado están llevando a cabo capacitaciones en diferentes ámbitos. Uno de ellos sobre los trastornos de conducta que se pueden presentar en los niños. Esto con la intención de que las maestras tengan información básica para poder identificar a temprana edad cuáles son las características de un niño que pudiera tener una dificultad. Y que el día de mañana se pudiera canalizar a temprana hora para que el día de mañana esto no evolucione y llegando a la primaria sea más complicado. Sino dar una atención integral desde el inicio, identificándolo. En el BIF tenemos tanto médicos como psicólogos que también complementan esta actividad y hacen que tengamos un diagnóstico multimodal, un diagnóstico más oportuno y más preciso. Aparte de estas actividades que se están realizando con las maestras, de estas capacitaciones, también hemos empezado a realizar este tipo de actividades como hoy es la primavera. En esta semana de la primavera la intención la quisimos manejar en tres aspectos. En el primero, manejar la parte cultural que es la que estamos viviendo hoy aquí en Casa de Cultura, donde los cuatro CAICs están participando para dar cada uno diferentes números. Va a haber un CAIC que va a presentar obras de teatro, bailes, representaciones, cuentacuentos. Entonces, cada uno va a transmitir un mensaje. Pero lo importante de este evento de hoy es que no solamente son los niños, sino que también son los padres de familia los que van a participar en conjunto con los maestros y los niños. Entonces, esta fue nuestra primera intención al hacer esta actividad, que tantos padres, maestros y alumnos pudieran integrarse en una actividad con la intención de desarrollar sus capacidades y sus habilidades, tanto de los niños como de los padres. La segunda actividad que tenemos es la de la microlimpiada, en la cual los niños de los CAICs también van a jugar y van a tener actividades con 10 escuelas en las cuales ya se hizo la invitación. Ya están confirmadas 10 escuelas que van a venir a la cancha Roberto Taylor el día martes a partir de las 9 de la mañana y están cordialmente invitados para que nos acompañen. Donde van a haber diferentes actividades, donde se van a poner a trabajar las habilidades motrices, las habilidades cognitivas, pero sobre todo el trabajo en equipo. Lo que queremos promover con esas actividades deportivas es el trabajo en equipo, que los niños aprendan a colaborar, a trabajar con su compañerito de al lado. Que el trabajo en equipo fomenta y desarrolla muchas habilidades, que es algo que hoy en día nos hace mucha falta con su sociedad. Y el último evento es el día miércoles, que va a ser la coronación, donde tanto los reyes y las reinas de los cuatro CAICs van a ser coronados. Esto para hacer el cierre de estas actividades y donde todos los niños que forman parte de cada uno de estos CAICs, pues van a estar acompañando a sus reyes para entregarles su corona y tener una convivencia. Y el día viernes, pues bueno, nos integramos al desfile de primavera, que se va a hacer el día 22 de marzo a las 9 de la mañana, y donde también los CAICs van a participar. Entonces esta es una semana muy movida en la cual estamos teniendo muchísimas actividades. Y lo que queremos es que los niños se diviertan, los padres los disfruten, pero sobre todo que la ciudadanía se dé cuenta que los CAICs, que los centros de atención infantil, son centros que están teniendo toda la atención y todo el apoyo por parte de este gobierno. Hoy resaltaba, licenciado, sobre todo que una educación de calidad en los CAICs, donde los funcionarios municipales han dado todo el apoyo, y de igual forma la capacitación a los docentes que se integran a estas instituciones, y sobre todo también la colaboración de los padres de familia. Así es, esta es una parte muy importante, como lo mencionaba, que las maestras estén capacitadas y que tengan los conocimientos para brindar una educación de calidad. Los CAICs siempre se han distinguido por ser escuelas donde los niños que ingresan de estas instituciones, cuando ingresan a la primaria, la mayoría ya llega con conocimientos de lectura y de escritura. Sin embargo, aparte de que ya tenemos esa gran calidad en la cuestión académica, hoy en esta administración le queremos dar otro enfoque de también trabajar la parte académica, pero también trabajar la parte humana, la parte donde los niños tengan la oportunidad de convivir, de socializar, pero sobre todo de identificar y de explotar sus habilidades como seres humanos. Cada niño es diferente, cada niño tiene diferentes habilidades, pero es importante identificarlas, y si no las identificamos desde temprano los maestros, si no están capacitados para ver las habilidades de cada niño, el día de mañana estas habilidades no se van a explotar y vaya, se van a quedar en el olvido, y algo que pudo haber sido algo maravilloso para un niño, pues se queda solamente en eso, en una intención, y lo que queremos nosotros es que los niños exploten sus capacidades, y es por eso que estamos promoviendo todas estas actividades. Pues licenciado, agradecemos la información que ha conocido el teleauditorio, y sobre todo reconocer la ardua labor que están desempeñando en el desarrollo integral de la familia en pro de la educación y la niñez de nuestro municipio. Gracias por toda la información, que tenga excelente día. Gracias, igualmente. Gracias.